El tema de la información del clima, le platico que va a llover, ¿cuándo, Jesús? ¿A qué le tiras cuando sueñas, México? Pues sí, sí va a llover, dice por acá el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua. Hay pronóstico de precipitaciones entre 25 y 50 milímetros y temperaturas de 40 a 45 grados Celsius. Persisten las condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas puntuales, algunas de las cuales podrían acompañarse, precipitaciones entre 25 y 50 milímetros. Imagínense 50 milímetros que nos caigan, nos inundamos. Aquí no necesitamos 80, 100 milímetros para inundarnos y que empiece a correr el agua por las calles. Aquí con unos 20 milímetros ya es un caos por toda la ciudad. Acuérdense que nuestros drenajes pluviales no son los más óptimos, no son los mejores. Entonces, con cualquier lluviecita prácticamente aquí se hace un caos. La idea es que caigan entre 25 y 50 milímetros en este fin de semana. La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua señaló que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados. Ayer salí un ratito y lo escribí ahí en las redes sociales. Llevé a mi hijo a que le dieran un masaje, precisamente un masaje para los atletas estos de alto rendimiento. Y yo, no, hombre, era un calorón. O sea, en mi casa, pues tenemos, como la gran mayoría de las casas en esta ciudad, aire acondicionado. Te subes al carro, tienes aire acondicionado. Llegas al lugar donde le van a dar el masaje, también tienen aire acondicionado. Pero entre que te subes al carro, te bajas al carro, te metes al negocio, etcétera, etcétera, pues con eso sientes un rechiflón tremendísimo porque es un cambio muy significativo de temperatura. Vienes a gusto en tu carro a 23 grados centígrados, 22 grados centígrados. De pronto te bajas y en el exterior está a 45 grados centígrados, pues tu organismo prácticamente se vuelve loco. Algunos decimos, oye, hasta me siento como que mareado. Oye, me duele la cabeza. Sí, efectivamente, no necesita ni siquiera estar usted caminando durante dos horas bajo los intensos rayos del sol para sentir eso. Es perfectamente normal, no se me vaya a preocupar y decir, oye, es que ya me están afectando los triglicéridos, traigo broncas con la azúcar, a lo mejor el diabetes, etcétera, etcétera. No, son propiamente las condiciones climatológicas por las que estamos atravesando acá nuestra localidad. El viernes se esperan nublados despertinos dispersos con condiciones para el desarrollo de tormentas convectivas puntuales, principalmente en la Sierra Madre Occidental, acompañadas de precipitaciones de hasta 25 milímetros. Comentó que aún se esperan temperaturas máximas mayores a los 40 grados centígrados. Ahí era en Hermosillo, 47.5 grados centígrados, amigos del auditorio, el que marcaba el termómetro, y con una sensación térmica hasta de 50. Por eso la raza allá en Culiacán, no me acuerdo dónde fue, andaba un bichi. No me acuerdo qué día fue, pero rolaron el video ahí, un tipo que andaba bichi. No, 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 no es cierto. Lo que pasa es que esta persona sí está mal de sus facultades mentales. Salió de la vía pública totalmente desnudo y muchos en redes sociales empezaron a decir que era por el calor. No, no fue así. O sea, por más calor que hagan, nadie va a andar en esas condiciones. Entonces, lo que sí se aconseja, y con toda la seriedad del mundo y amigos del auditorio, es traer ropa clara, no se ponga ropa oscura, utilizar manga larga, o simple y sencillamente, si no tiene nada que hacer en la vía pública, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en la calle, pues no lo haga. Y eso sí, esté tomando muchísima agua, esté hidratándose constantemente para que no lo vaya a sorprender una enfermedad por golpe de calor en el Pacífico.